Una noticia de libre mercado ha reflejado otro de los fracasos del nefasto gobierno de Pedro Sánchez y sus camaradas comunistas, golpistas, separatistas y vividores. Hemos conocido cómo la ocupación ha aumentado en un 41% desde que Pedro Sánchez subió al poder. No es para menos, los ataques a la propiedad privada por parte del gobierno de coalición han sido numerosos. Eso si ellos atacan a la propiedad privada pero defienden la suya con uñas y dientes, véase la seguridad que tuvo el casoplón de Pablo Iglesias. Ruina e hipocresía. Hay que echarlos cuanto antes.